¿Podían recibir fuego enemigo en cualquier momento? Sí, como le decía a Soler, en el copete en el campamento, en una le digo, porque el copete no se sale en una. Teníamos que ir, salir de ahí, era zona peligrosa. Era entrar, se interviene y se destruye, y salir del lugar. Y enfrentarse si había gente. Usted llegaba en un campamento minutos o segundos antes de que más estaban preparando el almuerzo. O sea, si ellos querían enfrentarse a ustedes, le corría en riesgo también. El tema es que eso, por eso es importante y es casi imprescindible, me explicaban, el apoyo aéreo. Porque eso los atemoriza, porque si es en tierra, ellos muchas veces enfrentan, ¿verdad? Pero cuando tienen la cobertura aérea, ellos se exponen. Por eso es que cuando escuchan el helicóptero a correr, por eso es que en el copete escuchaban, yo decía, incluso ellos estaban escuchando una frecuencia brasilera. Quedó la radio, prendía la frecuencia brasilera. Sí, se escuchaba en el fondo. Bueno, y hay un segundo material. Claro, de hecho, la razón de nuestro viaje está, queríamos saber dónde se produce más y cómo hacen para salir. Hay puestos policiales por todas las zonas. En la ruta hay control policial. ¿Cómo sale? Siguiente material. Ahí está. Detrás de estas formaciones rocosas y en medio de espesos bosques de la Mambay, están los marihuanales. Para llegar a estos parajes, se invierten varias horas por caminos de muy difícil acceso. Al llegar a la falda de los cerros y si los uniformados deciden intervenir, deberán armarse de valor y coraje para arremeter, primero por la espesa selva, para luego reprimir el ilícito. Según datos de la CENAC, a Mambay lidera el ranking de producción. A Mambay como principal productor y en segundo orden le sigue el departamento de Canindeyu. ¿Cómo sale la droga de territorio paraguayo? El 80% va al Brasil y de las zonas de producción como la que estamos en este lugar, por vía terrestre, usando los caminos vecinales, interiores, de estancias, hasta salir a las vías principales y luego próximo a la ciudad de Pedro Juan Caballero o por la ciudad de Pedro Juan Caballero para luego cruzar a territorio brasilero. Una vez que la merca, como le dicen, llega acá, a Pedro Juan Caballero, capital departamental, pasarla al vecino país, es prácticamente un juego. Solo hay que cruzar esta avenida, frontera seca, cientos de kilómetros de frontera seca y ya pisamos territorio de la República Federativa del Brasil. Expertos en el tema calculan que la capacidad de producción de marihuana en estas zonas es de miles de toneladas por año y si el 80% va a Brasil, el resto se reparten a Argentina, Uruguay y Chile. Y desde ahí se hace el cruce por el agua a territorio argentino. También desde la zona sur operan con aeronaves en pistas clandestinas y hacen el ingreso a territorio argentino por vía aérea de marihuana. Eso es con lo que respecta a la Argentina. A Uruguay tenemos varias modalidades. Una de ellas es también el movimiento aéreo que parten de la zona sur con destino a Uruguay, usando aeronaves. Y también tenemos una modalidad que es de traslado de la zona de producción a la zona metropolitana donde se embarcan en buques que hacen por la hidrovía la ruta que pasa por Asunción y tiene como destino esos barcos a los puertos del río de la Plata. Va pero en menor cantidad y si va por vía terrestre a Uruguay, hacen por Salto de Lueira o por Ciudad del Este, pasan a territorio brasileño, hacen territorio brasileño y vuelven a reingresar a territorio uruguayo. Por intervenciones anteriores, se ha comprobado que se utilizan todo tipo de vehículos motorizados para sacar la merca hacia las rutas de todo tiempo. Pero, ¿cómo hacen para sortear los numerosos puestos policiales diseminados en toda la zona? Cuando habíamos allanado la estancia de uno de estos grandes narcotraficantes en zona de Amambay, Capitambado, el mismo narco había donado un puesto policial, o sea, el predio para un puesto policial. ¿Todo está distorsionado? Totalmente, totalmente. Quienes están ahí en los puestos policiales, en realidad están al solo efecto y recaudando. En realidad existe la complicidad policial en la zona, en todas sus etapas, ¿verdad? Ya sea durante la plantación y en el transporte. Inclusive hay policiales que se dedican a transportar en sus vehículos la droga. La otra cara poco conocida de este flagelo es su devastador efecto ecológico, ya que miles de hectáreas de los últimos bosques vírgenes son destruidos. Realmente copan en la Amambay y también causan un desastre ecológico, porque destruyen los cerros, los bosques y desde un avión se puede notar la magnitud del problema. A pesar de los operativos de represión y los supuestos controles, la ruta de la marihuana sigue gozando de buena salud, consolidada sobre su poder de corrupción y soborno, que controlan desde organismos que deberían combatirlos hasta administraciones municipales de su zona de influencia y cuyos tentáculos empiezan a asomar hasta en los principales poderes del Estado, mientras siguen dejando una dolorosa e irreparable herida en el medio ambiente. Lo paradójico, Dante, es que la gente que está arriesgando sus vidas y su libertad son los que menos ganan, los que plantan son los que menos ganan. Claro, las cárceles del país están llenas de microtraficantes o esta gente que se encarga de sembrar o quizás transportar la droga, pero los que intermedian, los financistas, casi no están en las cárceles. Y esa es la radiografía de una enfermedad que mueve millones de dólares y que mucha gente se vende y dice, a mí no me interesa, no me afecta, porque el que se quiere dedicar a esto se dedica y bueno, no, fíjense en el daño al medio ambiente y eso le repara daño a todo el mundo, a usted, a nosotros y seguramente van a sufrir más nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos del mar. Última preguntita, Dante, ¿cuántos elementos de la CENAT hicieron este operativo contigo? Unos 40 más o menos, pero son muchos más. Buena cantidad, ¿no? Sí, pero en este operativo unos 40 más o menos. Unos 40. Muchas gracias, Dante. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, Carmina, tenemos nuestros termos que vamos a regalar. Sí, atención chicos, chicos, porque se están anotando mal. No se tienen que anotar en la foto del panel, sino que tienen que compartir la foto de estos termos que están viendo en pantalla, los dos termos que vamos a sortear en nuestra fanpage. Séptimo día, ya no hace falta poner con acento, o si no, facebook.com barra 7 de Paraguay. Tienen que compartir la foto de los termos, gentileza de Termos Paraguay. Compartir, dejar los tres últimos y, por supuesto, tienen que estar viendo el programa en vivo porque tienen que comentar después de ser ganador en el Facebook nuevamente sobre lo que tiene que ver. O sea, la foto que aparece en el Facebook, así, esta, pero no es la que tienen que compartir. O sea, entran el séptimo día del Facebook y ven esta foto, entonces comparten. Esa es la foto. No donde estamos nosotros. A la vuelta de la pausa vamos a estar en contacto con Diego Martínez. Él está en una zona de Fernando de la Mora, sobre la avenida Eusebio de Ayala, donde está la gente que se opone a la construcción, básicamente, del metrobús. Ahí está la gente. A la vuelta de la pausa vamos a estar en contacto con él. No pidas perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción Me va a alegrar el corazón